CFE Internet para todos, una propuesta del presidente de la república cuando andaba en precampaña, ahora solo le queda año y medio para que termine su sexenio y ya se está consolidando esa propuesta de aquella vez. El día de hoy te voy a compartir información relacionada a CFE Internet para todos, cómo consigas el chip que muchas secretarías y delegaciones para el bienestar lo están entregando de manera gratuita. Te voy a proponer también ahí unos paquetes que están súper buenos de la CFE, 30 pesos al mes. Ahorita te voy a proporcionar la página y te voy a dar a conocer toda la información referente a esto, así como las funcionalidades que se han revelado de cómo funciona efectivamente el Internet, que desde luego no es reflejado por un satélite así como para abajo y ya todos tienen Internet. No, eso es falso. Han estado engañando los controladores, los gobiernos pasados que ni siquiera pensaban llevar Internet a las localidades más apartadas. Han estado engañando a la gente, sus corruptazos, pero bueno, eso ya se acabó. El día de hoy vamos a hablar de todo eso y espero que te puedas caer hasta el final del video. Recuerda, chip gratis, paquetes súper económicos, cómo adquirirlos y la página oficial en este video. Antes de pasar a todos los detalles, te invito a que te formes parte de la información, a que te incluyas para informar a toda la sociedad, a toda la República Mexicana. ¿Cómo? Pues con la regla de tres, conectando bienestar. Es muy sencillo. Vamos a comenzar dándole un like. Ese like sirve para que la información llegue a más personas y para que me hagas saber que la información que te proporciono día a día y mi trabajo te ayuda, te aporta en algo. Y después de eso, vamos a dejar un comentario. ¿Qué opinas sobre que el Internet ya llegue a las localidades más apartadas donde antes ni se pensaba, ni se tenía contemplado que lo hubiera? O sea, esto pues va encaminado también a que el actual gobierno de la 4T vea por los más olvidados y ayudando con eso, pues la forma de agradecer es estar siempre con la 4T. Entonces es como un ganar ganar de la gente y del gobierno. Bueno, y finalmente vamos a compartir el video. Eso es como que lo más importante dentro de esta regla, ¿no? Para que pueda funcionar. Dicho esto, comenzamos con información de informantes de bienestar. Así los encuentras, informantesdebienestar.com o www.informantesdebienestar.com. Como usted guste, así nos va a encontrar en las redes, en el Google, famoso San Google. Bueno, así puedes obtener el chip gratuito de la CFE Internet para Todos. Constantemente te estoy compartiendo en mi página, tu página de Facebook, Conectando Bienestar, flyers informativos de esta empresa de ustedes, del estado, la CFE Internet para Todos, en el cual, pues te explico de qué se trata, pero veo que muchas veces se han ocasionado más dudas, ¿no? Entonces, por eso decido hacerles este videazo. Muy completo, por cierto. Entonces, aquí vamos al presidente, es una propuesta de él. Ahorita vamos a pasar los detalles y te quería explicar cómo es que funcionaba el Internet. Pero bueno, ahorita te voy platicando. Dice que el acceso a Internet se ha vuelto más importante que nunca en la actualidad, especialmente cuando llegó la pandemia, que todos estamos confinados, vimos realmente el verdadero uso y el poder del Internet, y pues se dejaban de hacer actividades cotidianas, y esto ya se volvió también parte de todos los días, como el trabajo, educación, y todos los trabajos en línea, ¿ok? Porque ahí hay muchísimo trabajo en línea, hay quien le gustó más. Esa es la pandemia, unos le llaman nueva normalidad a regresar a los trabajos normales, ir a trabajar físicamente, cumplir con un horario, cumplir con un sueldo que te ofrecen, y otros brincaron a lo virtual, que tienes libertad tanto financiera como de tiempo. Entonces, no sé para quién sea la nueva realidad, o para quién aplique, es según lo que quieran ustedes. Entonces, al llegar al Internet a todos los mexicanos, y de esa manera se les va a dar herramientas para que se estén todos al día, ¿no? Dice que esto tiene objetivo de garantizar que más personas tengan acceso a este recurso virtual, y la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal de México está entregando chips de forma gratuita, gratuita, esto como parte del programa CFE Internet para Todos. El programa CFE Internet para Todos fue lanzado en 2019 en asociación con la Comisión Federal de Electricidad, mejor como sea como la CFE, esto para proporcionar acceso a Internet de alta velocidad a un precio asequible o accesible, como se le puede entender mejor, a comunidades de bajos ingresos. Ok, el programa es parte de los esfuerzos del gobierno federal para reducir la brecha digital que nos dejaron los gobiernos pasados corruptos y mejorar el acceso a la información y tecnología en todo el país. Antes, el pretexto era de que no había satélites que mandaran la señal a las casas y que alumbraran a todo el país, lo cual es falso, eso lo hacían para engañar a la gente. Sigue sin haber satélites, no hay, no existen, son imágenes editadas con tecnología y te dicen que hay satélites, cuando verdaderamente la señal de Internet se transmite por cable de fibra óptica y este lleva la señal a antenas y esas antenas lo mandan a modems. Esos modems están colgados en las antenas de luz de la CFE y por eso se intervino directamente para este programa con la CFE porque había acceso directo a la herramienta y a la infraestructura de la CFE. Entonces, se utilizó todo esto y se va a llevar a todas las localidades. Es decir, si usted tiene luz, va a tener Internet a través de unas cajitas, unos modems, ¿ok? Entonces, de esa manera es como funciona, no como decían que se ocupaba satélites, porque el gobierno de México lanzó la propuesta para que empresas del sector privado hicieran sus propuestas para participar y ser quienes le vendieran a México el Internet, pero no existe. Y ahí se comprobó todo este tema. Pero bueno, no me salgo del camino. El vocero del presidente López Obrador, Jesús Ramírez Cuevas, nos dice que con CFE Internet para Todos, Internet de Bienestar, muchos le llaman también, que todas las cabeceras municipales tendrán Internet y telefonía. Van a conectar hospitales, escuelas, bancos del bienestar y oficinas federales. Si hay un banco del bienestar en esa localidad apartada, pues el cajero necesita Internet. Por lo tanto, toda la localidad, al tener un banco del bienestar, se va a beneficiar con Internet, lo cual está bien y se va a incorporar a 20 millones de personas para que tengan acceso. No nomás los que tienen dinero, ya van a tener Internet todos. Ok, entonces, así está la cosa. Pero bueno, ¿a quiénes se les va a entregar un chip de la CFE Internet para Todos, gratis y con Internet? Te platico. En su última iniciativa, la Secretaría de Bienestar está entregando chips del programa C-Internet para Todos. ¿Qué? C-P-E Internet para Todos. Ok. A personas de bajos ingresos en diferentes áreas de México. La entrega de los chips se está llevando a cabo en conjunto con la instalación de los medidores inteligentes de energía eléctrica, las cajitas que te comento, y se espera que la iniciativa alcance a más de 3 millones de hogares ya en estos meses, de aquí a julio, más tardada porque el presidente les puso fecha. Dice que también la Secretaría de Bienestar ha convocado a varios estados de la República a realizar la entrega de los chips, porque ya hay el funcionamiento del mismo y es una parte importante del plan del gobierno federal para garantizarles a ustedes que más personas tengan acceso a Internet de alta velocidad, no como el que existe ahorita en las plazas públicas, que te conectas, si te aparece en el teléfono que tienes Wi-Fi y no hay Internet. Ese va a ser de alta velocidad. Pero bueno, esto les va a permitir realizar sus tareas diarias en línea, mantenerse conectados con amigos familiares y acceder a una amplia gama de información y recursos educativos. Además, la entrega de chips, el programa CFE Internet para Todos también ofrece planes muy accesibles y vaya que son muy accesibles porque hay desde 30 pesos que tienen Internet, llamadas, mensajes y más. Los planes comienzan desde 200, dice aquí, pero la realidad es que es de menos. Ahorita lo vamos a checar en la página oficial que te dejo el enlace justo en la descripción del video, lo que permite que más personas tengan acceso a Internet sin tener que preocuparse por el costo. En resumen, todo esto de lo que te hablé. Pero bueno, voy al enlace, ese enlace lo encuentras en el artículo, le doy clic, nos redirige a la página oficial del gobierno federal, CFE Internet para Todos, donde nos dan sus propuestas, todos los planes que hay, tú lo vas a checar con calma, de momento yo te voy a platicar lo más interesante que parece para mí, que es cómo adquirir el servicio, vas a ingresar tu número telefónico aquí en ese apartado y le vas a dar en la opción Llámame, te llega una notificación o un bot por chat y te va gestionando todo el proceso hasta hacer tu portabilidad, independientemente de la compañía que seas y te cambian, ¿no? Entonces, dice que la mejor oferta es con un peso al día, Internet y Telefonía. Dice que con 30 pesos tienes acceso a un gigabyte más 600 megas en redes sociales, lo cual es muy bueno, 100 minutos de telefonía, 50 mensajes y pues todo esto dura 30 días, ok, está muy, muy bien, a mí me parece muy barato y en lo particular, pues aquí hay paquetes, paquetes por día desde 45 a 100 pesos, paquetes mensuales desde 30 a 300 para los que gastan y necesitan más Internet y más información. Tú lo checas a tu tiempo, pero por ahora déjame saber en la caja de los comentarios qué te parece que todos y todas ya vayan a tener acceso a Internet, cabeceras municipales, ciudades grandes, urbes y localidades marginadas o apartadas, todos. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, dale like si la información fue de tu agrado, aquí está el enlace, te lo dejo en la descripción y pues nada, yo les voy a seguir informando, cuídense mucho, terminen de tener un Excel de jueves y hasta pronto. ¡Gracias!